Yo creo que a veces tener problemas, y esto pasa en las familias cuando tenemos problemas, ¿no es cierto? Buscamos la mejor manera de solucionar los temas. Teníamos problemas económicos en la provincia, además los tenemos aunque hayamos superado y vamos cada vez mejor, pero ¿cómo íbamos a hacer las distintas, los 142 kilómetros de obras que se hicieron en la provincia en redes de baja y alta tensión? ¿no es Lucio? Se hizo con la mano de obra de nuestros empleados de servicios públicos y con el apoyo también de los vecinos. 142 kilómetros, es como irte acá a la Esperanza, en toda la provincia. Las cualidades que tenemos los andes cruceños, que son la fortaleza, a veces nos dicen rebeldes, somos bastante rebeldes, nos dicen que no y vamos hasta que conseguimos las cosas, pero también, y eso lo agregó ella y es real, somos creativos. Y esto es importantísimo, eso es algo que no es algo físico que tocar, es algo inmaterial, que lo tenemos. Y eso es lo que yo quiero, que los chicos piensen, como todas las personas que hoy están acá y las que me escuchan, que lo más importante que tenemos es ser personas y como personas atrevernos a transformar las realidades. Gracias. 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 Gracias.